Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Club Pachuca contra Toluca, horario donde veré el juego de la jornada 11 de la Liga MX. Los Tuzos arrancan la jornada recibiendo la visita de los Diablos Rojos en Hidalgo. El equipo de los Tuzos del Pachuca recibirá al Deportivo Toluca en el arranque de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX en duelo programado para este jueves 24 en el Estadio Hidalgo, en punto de las 21 horas del centro del país por Fox Sports 2. Los Tuzos, comandados por el entrenador Pablo Petzolano, buscan ligar un par de triunfos tras vencer como visitantes en la fecha 11 al conjunto del Atlas de Guadalajara, buscando escalar posiciones en la tabla general donde se ubican quintos con 18 unidades. Por su parte, el equipo de José Manuel de la Torre busca salir de su mala racha tras sumar 5 partidos sin conocer la victoria y sumando solo una unidad en un empate frente al América. En la jornada 10 en el Estadio Azteca, Pachuca sale como gran favorito en este encuentro tras demostrar un mejor fútbol en lo que va de esta temporada, donde pelean por los primeros puestos. Pero los Diablos Rojos no serán un rival fácil, ya que la cabeza de su entrenador se encuentra en juego, sonando fuerte para ser el próximo técnico cesado del torneo.